Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de salud de la Universidad de Costa Rica, Vivir Mejor. El día de hoy, desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales, les estaremos acompañando su servidora Fabiola Fernández y mi compañero Saúl Aguilar. Hola Fabiola, hola a ustedes en sus hogares. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Fabiola, hoy vamos a tratar un tema que hemos escuchado de una u otra manera, siempre hemos escuchado una palabra que es clásica cuando hablamos de huesos, cuando hablamos de articulaciones y de lesiones, y es la palabra desgaste. Bueno, específicamente vamos a ver el día de hoy el tema de lo que conocemos comúnmente como el desgaste en las rodillas, qué es, de qué trata, cuáles, digamos, los aspectos ya un poquito más clínicos de lo que vamos a tratar cuando hablamos de un desgaste, todo eso es lo que les traemos el día de hoy. Así es, y para ello nos acompaña el doctor Federico Llobet Matamoros, él es especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad de Costa Rica, especialista además en lesiones deportivas de la Universidad Autónoma de Barcelona y en reconstrucción de rodilla y cadera de la misma universidad. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con todos ustedes. No, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Doctor, bueno, el tema o la palabra mágica, desgaste, todo lo hemos escuchado, todas las personas tienen pues algún tipo en su imaginario de lo que representa, pero cuando hablamos de desgaste de rodillas, ¿de qué estamos hablando propiamente? Sí, claro, más o menos, para entender bien esto, hay que entender que el desgaste se da en el final del hueso, que es donde está la capa de cartílago. El hueso en sí no pega el hueso contra otro hueso, cuando tenemos una articulación o una pega, hay una capa de cartílago que recubre los dos extremos de los huesos en contacto. Y esto es lo que se va gastando a través de los años, por dicha nos dura muchos años. Hay personas que se les gasta un poquito más rápido, otros más lentos, pero tenemos una capa que vamos a ir disminuyendo a pasar de los años. Se va lesionando, por decirlo así, con diferentes golpes, traumas, o sea, la mayoría de las personas simplemente se les va disminuyendo muy poquito, muy poquito, a través de toda la vida. Pero doctor, entonces, ¿en cartílago o en hueso cómo es? El cartílago es lo que se gasta. Ah, ok, ok. Entonces... Es como la primera que pega. El cartílago pega contra el cartílago. Y tenemos ahí el líquido sinovial que lubrica entre una capa de cartílago y la otra, la que tengamos poca fricción. La mayoría de nosotros no sentimos cuando movemos una rodilla, una muñeca o un hombro, simplemente lo movemos sin que haya una sensación de roce. La fricción es muy, muy baja, la que se logra entre las dos capas de cartílago. Por ejemplo, el hueso, al revés, es muy poroso, es muy rugoso. Y cuando ya alguien gasta todo el cartílago, entonces cuando decimos que ya esa persona más bien está en hueso con hueso, y el hueso con hueso, eso sí ya sienten el movimiento, ya cuando mueven la rodilla o mueven la cadera, entonces sienten un raspado cada vez que mueven. Entonces, eso ya es diferente. El hueso no se gasta, el hueso se debilita y se quiebra. El cartílago es lo que se gasta y entonces ya nos cuesta más mover las diferentes articulaciones. Lo más parecido que tenemos, digamos, gráficamente en el público en general, es como el coco, cuando uno parte un coco y le queda el caparazón del coco y le queda la parte blanca, como la carnita del coco, la carnita del coco es muy lisa y brillante y bonita. Correcto. Entonces, el desgaste se viene comparando a esto. Si uno le va quitando unas partecitas al coco, como con una cuchara de adentro para afuera, entonces vamos teniendo menos coco. Y aunque uno quiera, el coco que ya le quito lo quiere volver a poner, ya no se pega. Igual nos pasa con el cartílago de nosotros. Una vez que ya se arrancó un pedazo de cartílago, así lo que vamos a volver a poner, no se adhiere al cartílago viejo, bueno, al natural. Y si llegamos a quitar todo el coco, es decir, todo el cartílago, llegamos a una capa rugosa, que es cuando uno ya se le acabó la parte carnosa, que raspa. Entonces, al tocar eso, eventualmente, contra otro hueso, pues se produce dolor y se produce raspado el sonido en las articulaciones. Doctor, y cuando ocurre este desgaste, ¿sólo el cartílago se ve afectado u otras estructuras de la rodilla también van a sufrir parte de este desgaste? El cartílago sufre básicamente casi que todo el complejo de la rodilla. Al haber menos cartílago, entonces el hueso se empieza a acercar al otro hueso. Los meniscos que están alrededor de los huesos no tienen espacio para vivir dentro de la rodilla, entonces empiezan a desplazar a las afueras de la rodilla. Y justo en los bordes de la rodilla pasan los ligamentos, los tendones, algunos músculos, y entonces ya ellos que pasan normalmente en el borde de la rodilla, ahora tienen que ir a dar una vuelta extra para poder darle vuelta a los meniscos. Además, el hueso no está preparado para el desgaste. Cuando el hueso pega con el hueso, normalmente cuando un hueso pega con otro hueso, porque el hueso está quebrado, entonces él interpreta como que hay una fractura, él no interpreta que es que está gastado. Y entonces empieza a formar una especie de callo de hueso, que es lo que conocemos como una formación de hueso alrededor de los bordes de la rodilla, para intentar cicatrizar la pseudofractura, que no es una fractura, es el desgaste. Y entonces esas empiezan a hacer unas pelotas de hueso alrededor y también desplazan mal los ligamentos, los tendones, entonces a las personas no solo les duele el desgaste, les duele ya el ligamento, el tendón, el músculo, se les carga la rodilla, la sienten más cargada porque hay una estructura que va desplazando. Y entonces la gente siente que se le hace una, así lo dicen, una pelota, o se le engruesa la rodilla o se le deforma la rodilla. Y todo eso afecta entonces las estructuras vecinas. Y otra cosa que también pasa es que ya cuando el hueso, cuando el hueso toca hueso con hueso, crea una inflamación dentro del hueso que provoca una gran reacción interna de dolor. Y entonces no solo se afecta, digamos, la pega, sino que empieza a contagiarse internamente también. Doctor, ya nos queda como muy poquito tiempo para cerrar este primer segmento y quisiera preguntarle, número uno, ¿por qué se produce esto? ¿Y esto duele? ¿Y en qué momentos que duele? El desgaste se produce de muchos factores. Entonces estamos, los factores de trauma, como golpes, fracturas, entonces pasa mucho en la gente que se golpea mucho las rodillas. Aquí el vivo ejemplo en este país es el de los futbolistas que corren, brincan, pero además los golpean cuando van en juego. Entonces, no inmediatamente, pero ya esos son personas que están presos a tener desgaste a temprana edad, a los 40, 50 años. Hay un factor genético. A veces uno ve familias de personas que tienen desgaste a una temprana edad. Y yo siempre le digo a mis pacientes que todos nos vamos a gastar. Ahora, unos a los 40, otros a los 50, a los 60, la mayoría a los 80 o a los 90 si llegamos a vivir lo suficiente. Sin embargo, los desgastes prematuros los vemos por genética o más que nada por traumas. Bueno, llegó un momento, me están pidiendo que hagamos una pausa acá para luego continuar con ustedes conversando acerca de desgaste de las rodillas. Quédense con nosotros, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del desgaste en rodillas y para ello nos acompaña el doctor Federico Jovet Matamoros, especialista en ortopedia y traumatología de nuestra Universidad de Costa Rica. Doctor, yo quería hacerle un par de preguntas en torno a qué tan doloroso puede llegar a ser un desgaste de rodillas, ¿verdad? Y si esto es gradual o se instaura en un mismo momento. ¿Y qué otros nombres las personas conocen el desgaste? El desgaste también lo conocen como artrosis de rodilla, que son como los dos términos más comúnmente usados, desgaste o artrosis. Y el desgaste se da en la mayoría de personas progresivamente a través de muchos años, es de progresión muy lenta. Entonces, cuando tenemos un desgaste leve, empezamos con que la persona no tiene dolor para caminar, para sus actividades cotidianas, pero ya si decide hacer algo de más intenso, como correr, brincar, entonces, decir a jugar con los amigos o correr detrás de su hijo, después de la actividad, siente una recarga o un dolor en la rodilla, que al día siguiente se le pasa y ya está mejor. Perdón, ¿eso es como el síntoma, los primeros síntomas que encienden esas luces del alma? Las primeras alarmas que dice, algo no está bien, pero al día siguiente estoy mejor, entonces la mayoría de personas no se van a ver en estos estados, pero ya es un inicio de desgaste, no está pegando seguro hueso con hueso, pero ya está disminuido el groserio del cartílago. Después viene la etapa moderada, donde la persona ya empieza a tener dolor, inclusive durante la práctica de la actividad. Entonces esa persona dice, ya empiezo a jugar, pero ya al ratito tengo que detenerme porque me duele la rodilla y me queda doliendo después. Igual se les pasa con alguna pastilla o algo en un tiempo prudencial. Ya cuando llega un desgaste severo es cuando ya normalmente está en contacto el hueso con el hueso y entonces estas personas a veces tienen dolor con la actividad, pero la actividad ya puede ser caminar, caminar 500 metros, caminar 400 metros, ir a hacer los mandados, ya esto les provoca dolor. Y muchos de esos también refieren que también tienen dolor en el descanso. Entonces dicen que les duele en la noche, están dormidos y los despierta el dolor. Y estos pacientes también tienen otro tipo de dolor asociado por la reacción, que hace el hueso al desgaste, entonces no es solo el dolor del hueso, que es este que nos estamos concentrando, sino también les duelen los ligamentos o les duelen los tendones, ellos duelen mucho con la actividad. Pero no es el dolor típico del desgaste que es internamente dentro de la rodilla, sino que ya es un dolor mucho más superficial, que les duele justo debajo de la piel, porque la rodilla la mayoría no las tocamos, es un hueso que se toca aquí muy fácilmente debajo de la piel. Doctor, ¿hay una edad específica o cuál es el rango de edad que ya empieza a ver más esta situación de desgaste? En promedio nosotros empezamos a ver desgaste, decimos que a los 60 años, es cuando ya la mayoría de la población empieza a gastarse. La mayoría no, un grupo significativo, por decirlo así. La mayoría pues empieza a tener problemas de desgaste después de los 70, 80 años, que es lo natural, para eso decimos nosotros que fuimos diseñados, para vivir esa cantidad de años. Ahora, como la población está más activa, cada vez hay más traumas, la epidemiología ha ido cambiando en la población nuestra, entonces vemos desgaste a más temprana edad, y eso es secuela de que tuvieron muchos golpes de niños, tuvieron accidentes, se quebraron la rodilla, otra cosa, entonces ya esos desgastes los vemos 40 años, 50 años. Y otro factor que la gente veíamos antes, desgaste a muy temprana edad, eran aquellas personas que padecen de artritis reumatoide, y eso sí lo veíamos a los 40 años, a los 30 años, ya con desgaste de la rodilla suficiente para tener que operarlos y cambiarle la rodilla por una prótesis. Sin embargo, los tratamientos hoy en día de la artritis reumatoide han mejorado mucho, y cada vez vemos menos necesidad de operarlos, porque se gastan menos, llegan hasta mucho más edad sin sufrir tanto las articulaciones. Doctor, en el caso de, digamos que los deportistas de a pie, sabemos que ahora el perfil de actividad física ha cambiado bastante, ahora vemos más canchas de fútbol 5, ahora vemos más gente saliendo a correr, pero muchas veces sin la asesoría técnica, experta, ¿verdad? Estas personas, ¿cómo les va si no tienen los cuidados debidos? ¿Es más rápido, evoluciona más rápido, evoluciona igual? El cuerpo de nosotros es mágico, digo yo, porque él tiene un principio y es básicamente que lo que no se usa, él lo va desechando. Entonces, igual se gasta muy rápido el que casi no hace actividad, el que se queda sentado y camina muy poco, que el que brinca y lo golpean mientras brinca, como es en el caso del fútbol y otros deportes parecidos, pero más bien el que camina más o el que trota, como es el caso ahora de muchas personas que están haciendo carreras de 10 kilómetros, 20 kilómetros, mientras lo hagan a una velocidad normal de trote, más bien eso les protege para el desgaste y eso lo venimos conociendo en los últimos años, ya 2016, 2017, que empezamos a ver los resultados de que más bien esas personas avanzan más lentamente hacia el desgaste. El fútbol sí es diferente por lo que hablamos, ya es correr más rápido, más intenso, pegar brincos y además se reciben golpes directos en la rodilla o se tuercen y eso sí va dañando las diferentes estructuras y eso sí predispone un poco más al avance del desgaste. Justamente esa era mi otra pregunta, ¿hay factores que predisponen a que se produzca el desgaste? Además de, digamos, aparte del hereditario que ya conversamos, ¿hay otros factores? En la rodilla es muy importante, los conocidos son, bueno, el hereditario que hablamos, los traumáticos, después viene el sobrepeso, viene siendo últimamente el factor más importante para el desgaste de las rodillas. A las rodillas no les gusta el sobrepeso y en esto, bueno, hay que asesorarse muy bien cuál es el peso ideal de cada persona porque eso, digamos, avanza mucho más rápido el desgaste. Y la otra cosa que influye mucho es la debilidad de los músculos de las piernas. Entonces, los dos factores que podemos modificar muy bien es el peso y la fuerza de los músculos. Entonces, siempre se les dice a las personas que tienen que activarse, mejorar los músculos y bajar de peso para así hacer que el avance al desgaste sea más lento. Como lo hablamos al principio, no podemos retroceder el desgaste. Ya el grado que uno tiene, ya lo tiene. Pero por lo menos podemos lograr que se estanque o que avance muy lentamente a necesidad de que no necesitemos ninguna intervención a futuro. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa en este momento para venir en el tercer bloque y conversar acerca de tratamientos y otras opciones que tienen para las personas que sufren de desgaste en las rodillas. Ya regresamos. Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de Educación Física, trabajo en la Oficina de Bienestar y Salud. Hoy vamos a ver algunos ejercicios que podemos hacer con la máquina de los lumbares. Pero esta vez, en lugar de hacer solo los ejercicios de las lumbares, vamos a hacer ejercicios alternativos con esta máquina. Para empezar con esta máquina, es importante acomodar bien el estómago y las piernas para tener seguridad. Los brazos van cruzados, la cabeza siempre al frente y subimos hasta llegar a esa posición y bajamos casi 90 grados y volvemos a subir. Lo importante de este ejercicio es no hacer una extensión de cadera y una flexión de cadera muy pronunciada. El ejercicio alternativo que podemos hacer con la máquina de lumbares es, bueno, por ejemplo, agarrándonos como se está agarrando la señora y hacemos abducción de pierna. Vamos a hacer 5 de cada ejercicio y recordemos que la pierna que está apoyando está un poquitito flexionada. Cambiamos de lado. Después de esos ejercicios podemos hacer aducción de pierna. Cambiamos de pierna. Muy bien, ahora vamos a hacer la extensión de cadera o la famosa patada de mula. Primero con la pierna derecha. Cambiamos de pierna. Y el último ejercicio que vamos a hacer aquí es sentadilla. Recuerden que cuando hacemos actividad física es de vital importancia la hidratación. Hay que hidratarse tanto antes, durante como después de la actividad física. Sigan con vivir mejor. Continuamos, somos Vivir Mejor y el día de hoy les estamos compartiendo el tema del desgaste en las rodillas para lo cual nos acompaña nuestro invitado especialista en traumatología y ortopedia Federico Llobet quien además es especialista en lesiones deportivas y en reconstrucción de rodilla y cadera de la Universidad de Barcelona. Doctor, cuando nosotros ya tenemos estamos frente a un diagnóstico de desgaste de rodilla ¿podríamos revertir esto? No, ya el desgaste que tenemos lo tenemos para quedarlo. No importa el tratamiento que hagamos hoy en día no se ha descubierto nada para revertir el desgaste. Excepto, la única excepción son defectos muy puntuales alguien que tuvo un golpe y de todo el cartílago de la rodilla se lesionó una pequeña área una área pequeña eso sí se puede medio revertir mediante cirugía pero ya hay que hacer un raspado del hueso estimular la médula ósea o hay diferentes tratamientos en los que más bien se le roba un pedacito de cartílago de otra parte de la rodilla donde no se utiliza tanto pues se le roba un pedacito de hueso con cartílago a un cadáver y se hace un injerto con cartílago para rellenar el defecto solo sirve para defectos pequeños puntuales ya cuando el desgaste cuando hablamos de desgaste ya siempre hablamos de desgaste o lesión más grande en espacios generalizados de la rodilla y eso no tiene reversión podemos hacer tratamientos para detener el avance del desgaste o hacer que la evolución sea más lenta que no avance tan rápido pero no revertirlo. Doctor, ¿qué tan prevenible es esta enfermedad? o sea, ¿se puede hacer algo para, ya sabemos que tarde o temprano vamos a llegar a cierto nivel de desgaste pero existe alguna manera en que nosotros pues y los televidentes puedan ir mitigando o hacer que este desgaste aparezca de manera más tardía? Claro que sí ha habido una en los últimos años 20 años hemos visto una creciente incidencia cada vez tenemos más personas con desgaste de rodilla y esto se da que la población en los últimos 20 años ha venido en aumento en el peso en la obesidad entonces a más peso más desgaste de rodilla y entonces si logramos que la población más bien disminuya el peso logre su peso ideal eso va a hacer que tengamos menos desgaste de rodilla en general y además hay que estar activos ya lo dice la Organización Mundial de la Salud tenemos que hacer por lo menos tres horas de ejercicio a la semana puede ser media hora todos los días una hora tres veces por semana y eso nos ayuda a mantener los músculos fuertes y prevenir el desgaste de rodilla lo único el ejercicio que hay que tener el único ejercicio que no se recomienda para el desgaste es el ejercicio de alto impacto con golpes a la rodilla pero todo el resto del ejercicio normalmente lo protege doctora hablemos de tratamiento hay tratamiento bueno primero tenemos que ver tiene que ver algo el tema de la postura de cómo me siento cómo me pongo de pie cómo camino el tema está directamente relacionado la rodilla la rodilla tiene una postura que no le gusta que es estar con las rodillas muy dobladas entonces la gente que se sienta sobre los talones o que está en su escritorio pero se sienta con las rodillas metidas debajo de la silla todo eso va haciendo una pequeña recarga en la rodilla que a través de los años le pasa la factura tenemos otro otro factor de postura que nos afecta a través de muchos años y es las personas que caminan o se sientan siempre con las piernas cerradas y nos da más problema eso en la población femenina de aquí para atrás este porque así les enseñaron a hacer por la vestimenta por diferentes factores nosotros las rodillas tienen que estar o están enseñadas para estar a la altura de las caderas y eso significa que las rodillas normalmente están un poquito abiertas típicamente los hombres se sientan más con las rodillas abiertas y eso les protege especialmente el desgaste la rodilla consta de tres partes entonces eso no afecta tanto la parte de abajo de la rodilla donde pega el fémur con la tibia sino que más afecta el hueso de la rótula eso que hablamos esos dos factores tanto el de tener la rodilla muy doblada produce una carga muy grande la rótula contra el fémur o el de tener las rodillas dobladas la desvía entonces este huesito que tiene que estar centrado se desvía para afuera y hace una carga excéntrica solo en la parte de afuera de la rodilla entonces genera un aumento de presión que va predisponiendo al desgaste a través de muchos años y otros tratamientos doctor aparte del tratamiento médico como lo que es el uso de la termoterapia la hidroterapia que papel juega todos estos tratamientos alternativos vienen a disminuir la inflamación no atacan directamente el desgaste sino que ya cuando tenemos un poco de inflamación en ligamentos tendónes sino vía la rodilla en sí ellos vienen a disminuir la inflamación y por ende la persona siente menos dolor y puede hacer más actividades pero el desgaste sigue su curso tal cual doctor a nivel de hábitos sobre todo hábitos lo que tenga que ver con cotidianidad lo que podamos recomendar a las personas que están en casa sobre todo en la parte preventiva entonces tienen que reservar un espacio del día o de la semana para hacer ejercicio tan siquiera salir a caminar que todos lo tenemos accesible salir a caminar a las personas que ya tienen un poco de desgaste en la rodilla les recomendamos caminar en plano evitar las pendientes pronunciadas tanto para arriba como para abajo pero por lo menos activarse y lo otro que recomendamos que influye son los estilos de vida saludables comer sano comer frutas verduras porque este tipo de dietas ahora se conocen como las dietas antiinflamatorias entonces atacan la inflamación que está dentro del cuerpo contrario las dietas altas en grasas saturadas y azúcares que producen un cierto grado inflamatorio en el cuerpo y entonces a donde ya hay una cierta inflamación la potencian y hace que avancen más rápidamente las enfermedades que tenemos ¿calzado? el calzado nos afecta la rodilla principalmente los tacones altos de aguja porque ellos cuando se da el momento de poner el pie al suelo se produce una inestabilidad en el tobillo que se traslada a la rodilla entonces la rodilla sufre tratando de compensar esa inestabilidad y a través de los años se iba generando desgaste Víctor en este minuto final que nos queda ¿en qué momento las personas en los hogares deberían ya pensar en ir donde un especialista en ortopedia para hacerse un chequeo de rodilla? ya cuando la persona tiene dolor ante la actividad consistentemente tiene que irse a revisar la persona que que hablamos que tiene un desgaste leve que le duele pero se le quita solito le siente está bien eso es lo que tiene que hacer es conciencia que tiene que bajar de peso y tuviera sobrepeso activarse un poquito más cuidarse un poco pero el que ya va a caminar y más bien le duele la rodilla va a hacer un mandado y le duele la rodilla yo creo que es mejor ya que se revise un dolor más crónico un dolor más crónico y ya si tiene dolor inclusive para dormir pues con más razón ya viene siendo algo constante bueno doctor muchísimas gracias de verdad que el tiempo se nos pasó rapidísimo y muchas preguntas se quedaron por aquí en el escrito pero agradecerle de verdad y esperamos que los hogares también hayan disfrutado la entrevista muchísimas gracias doctor por allá con esto llegamos al final de nuestro programa esperando que ya en sus hogares hayan tomado nota de los consejos del especialista principalmente orientados a bajar de peso alimentación saludable y además hacer activa física de manera regular en resumen vivir mejor puede seguirnos en nuestras redes sociales en facebook vivir mejor canal UCR y enviarnos ahí sus sugerencias hasta pronto que ya en sus hogares no 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 Gracias por ver el video.